Después del inicio de la FMS del país de la paella y el flamenquito y el país de los causas y el ceviche llegaría para todos la liga del país de los mariachis y los alebrijes, y a pesar de las bajas de los dioses de los memazos Bob Patiño y el guapo Adrenalina las pendejadas no se hicieron esperar y desde el minuto cero ya estaban ocurriendo locuras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te la chupas a todos por tus rimas tan brutas! ¡Última! ¡Última! ¡Pero si ya se murió! ¡Levanta la mano y ya te obliga para que veas que en ese momento yo tengo el argumento que te puede dejar siempre a la derriba! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Raperos fácilmente demuestro que yo me lo puedo matar ¡Me hablas de tu cabeza! ¿Ya vas a contestar? Un consejo, si estás así de feo, gordo y pendejo no puedes darte el lujo de ser mamón ¡Que te dejo roto! ¡Roto con roto siempre rima! ¡No me tengas envidia! ¡Te envidia un chingo! ¡En serio! ¡No mames! ¡Hijo de la chingada! Siendo punchlines estás haciendo estados de Whatsapp Pues tus estados de Whatsapp se trabaron Con esos errores no vuelves a ganar Red Bull Con esos errores no vuelves a ganar Red Bull ¡No mames! ¡Cállese perro arrepentido! ¡Era por eso no es freestyle! ¡Cállese a la verga! ¡Yo también te lo intimido! Los tiempos cambiaron, hoy te intimidan los pequeños ¡Cállese a la verga, puto! En las batallas nunca lo vio enojado Y ya la traes adentro ¡Logro desbloqueado! ¡Cállese hijo de perra! Si bien Lobo Estrepitario llegaría con uno de sus mayores niveles nunca vistos y rozando la perfección Y aunque el esclavo lo hizo muy bien y promete mucho cuando tenga más rodaje La verga de Lobo sigue siendo muy pesada y se necesita mucha fuerza para comerla entera Es entonces cuando llegamos a la batalla cabeza de cartel del día que enfrentaba al fornicador de borregos con poderes divinos contra el nuevo rayos El primero vuelve con un aspecto más delgado aunque sigue con sus mismas filias de partir cabras por la mitad Y cuando no puede pues practica manos cambiadas con el Tesla Y por el otro lado el nuevo rayos es el nuevo rayos mexicano con apariencia de publicar fotos sin camisa y frases de Pablo Neruda en Instagram Este es un flashback de mi batalla contra rap de lo que pedo Rapder dijo que tú eras como el trueno mexicano ¿Verdad que sí lo dijiste? ¡Chinga tu madre! ¡Solo eres un cuenta chistes! ¡Obvio que no lo ibas a admitir! ¡Se está poniendo caliente! Este pendejo solo me tumba pero de la risa ¡Eres un marica! ¡Te paraste en la batalla sin público! Flow de Coscuyuela Pinches rimas todas pendejas y K-Road las está celebrando ¡Está me siento el peluquero! ¡No mames padrino! ¡Maldito estúpido! ¡En serio! ¡Chinga tu madre! ¡Tiene la lengua filosa! ¡Tu flow lo la han visto! ¡Este papero demasiado malo te juro le gano hasta haciendo yoga! Finalmente y para la sorpresa de todos el fornicador de borregos acabaría ganando contra el nuevo rayos después de una réplica Y confesando el mismo que cree que había perdido desde antes Acabando así una jornada a la altura de un nepe bien viagreado con el lobo estrepitario como MVP de la jornada Ponemos aquí entonces punto y final a este primer capítulo a la FMS de los mariachis y los alebrijes Que como siempre nos trae buenas barras para disfrutar y muchos memazos pese a la triste situación sanitaria Así que como siempre digo recuerden no quejarse y disfrutar más Y esperen por que pronto se vienen sorpresas Miquen, Miquen, Miquen